Buenos días, buenas tardes, buenas noches hermanos de este su canal, Novenas de Oraciones Católicas. Los cristianos, debemos agradecer a Dios todo lo que nos ha dado, el ver, el respirar, el poder hablar, el poder dar gracias a Él. Y en este día, compartiremos una oración para santificarnos y agradecer al vestirnos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay Señor, tanto cuidado en asear y ataviar un cuerpo que pronto será comido por gusanos. Y tanto descuido en adornar de virtudes el alma que ha de vivir eternamente. Despójame, Dios mío, de la ropa del hombre viejo con sus vicios y malos hábitos. Y revestidme del nuevo que fue creado por vos en justicia y santidad verdadera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like, activar la campanilla y comentar las publicaciones para que más personas puedan beneficiarse de todas esas gracias. Dios te bendiga.